Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a la clase. El día de hoy vamos a hablar acerca del sistema de raíz flotante. Vamos a tener una especie de minicurso donde les voy a explicar sobre esta técnica en particular, como ustedes la pueden implementar. ¿Listo? Ustedes ya me conocen, mi nombre es Jeffrey Asensio, soy el instructor del curso completo de hidroponía. Más adelante les voy a hablar a detalle sobre el curso completo para los interesados. Entonces en lo que compete al sistema de raíz flotante que es lo que les quiero compartir el día de hoy, pues vamos a verlo a detalle. Recuerden que en la clase anterior vimos sobre el sistema de NFT, si no vieron esa clase, entonces lo pueden comunicar por el grupo, me pueden contactar para poderles compartir la clase sobre la técnica NFT. Igual vimos la clase donde hablamos sobre la hidroponía en general y sus técnicas de cultivo. Y pues de las más usadas vimos que era el NFT, el de raíz flotante, el método de sustrato y riego por goteo, sistemas aeropónicos y pues vamos a ir hablando de estas técnicas para que ustedes las puedan implementar en casa y tengan un conocimiento sobre qué es y cómo funciona o cómo implementarlo. Entonces, básicamente el sistema de raíz flotante es un sistema en el cual ocupamos cajones donde vamos a llenar con agua y nutrientes. Esos cajones pueden ser de madera forrados con plástico o pueden ser bien cajones ya plásticos. La idea es que nos sirvan de contenedor, pueden ser incluso hasta canecas, los cuales le vamos a poner una tapa o le vamos a poner una lámina de tecnopor, unicel, plumavit, icopor, como lo conozcan, que es esto blanco que ven acá entre la hoja de la lechuga, lo que está separando la hoja de la lechuga y la parte de la raíz. Eso que está ahí en la mitad es la lámina de unicel o icopor, como ustedes la conozcan, de un diámetro en específico, más adelante vamos a hablar del tema. Y bueno, básicamente en eso consiste, en tener mesas de cultivo o contenedores donde tengamos la solución nutritiva y podamos tener la parte de las hojas en la parte superior de la tapa y las raíces en la parte inferior tocando la solución nutritiva. Básicamente es esto, pero pues vamos a ir explicándolo más a detalle. Recordemos, cierto, que la hidroponía básicamente es la técnica que nos permite cultivar plantas sin utilizar la tierra. Entonces, nosotros vamos a basarnos en esa definición. No ocupamos suelo agrícola para nada, ni siquiera para la germinación. Sabemos que la palabra hidroponía viene de dos palabras que son de origen griego. La palabra hidro que traduce agua y la palabra ponosoponía que traduce trabajo. Y si juntamos las dos traducciones, nos da trabajo en agua. Es importante tener claro que con la hidroponía, independientemente del sistema que nosotros vayamos a implementar, debemos garantizarle las horas de luz necesarias. Entonces, generalmente, para la mayoría de hortalizas, con 6 y 7 horas al día es suficiente. Habrán unas que requieran más, pero pues ese es como el promedio. Con que tengamos un lugar donde le podamos suministrar o entregar a la planta las 6 horas de luz mínimo al día, pues con eso podemos sacar adelante un proyecto hidropónico. Porque el hecho de que estemos cultivando sin utilizar tierra, no quiere decir que las plantas no requieran los demás factores ambientales. El tema de requerir buena iluminación para que se puedan desarrollar y hacer sus procesos bioquímicos y fotosintéticos. Necesitamos también dar las condiciones adecuadas de temperatura, de humedad, de nutrientes. Lo único que nosotros cambiamos al cultivo tradicional es simplemente la forma de nutrir la planta y el medio en el que crecen. Ya que no van a crecer directamente en el suelo, sino en este caso, para esta técnica, van a crecer en un recipiente que tiene agua y nutrientes. Y ahí es donde la raíz va a estar sumergida y se va a ir alimentando de esa solución agua con nutrientes. ¿Vale? Entonces, las ventajas que tienen que nosotros trabajemos con la hidroponía, si bien lo que están viendo en pantalla es un sistema NFT, que es lo que vimos en la clase anterior, básicamente la hidroponía tiene diferentes ventajas y una de ellas es que podemos hacerlo en cualquier espacio, en la azotea, en el balcón, en el patio de la casa. Si tenemos un lote desocupado y queremos hacer hidroponía para comercializar, podemos armar un huerto de 100, 200 metros cuadrados y emprender un proyecto y empezar a comercializar en supermercados, en restaurantes y demás. Hay muchas ventajas que tiene trabajar estas técnicas de cultivo. Ahí en pantalla ustedes las pueden ir viendo, las pueden ir leyendo, para que también, digamos, las conozcan y tengan claro ese tema. El tema de la calidad de la producción, son cultivos limpios, ocupamos menos agua que un cultivo tradicional, vamos a ahorrarnos el 90% de agua, solamente ocuparíamos un 10 o un 15% de agua comparado con la agricultura en tierra y eso es una gran, gran ventaja. Podemos producir más plantas por metro cuadrado, todo eso ya lo he dicho en las clases anteriores, sino que para los nuevos y los que no han visto las clases anteriores, es importante que pues tengamos en cuenta cuáles son estas ventajas. Normalmente para dar un número, en hidroponía podemos triplicar la producción. Si en suelo podemos tener 12 plantas de lechuga, en hidroponía podemos tener 32, 33, 35 plantas de lechuga y hasta más, eso depende del sistema y la forma en que nosotros lo distribuyamos. Porque pueden ver en pantalla estos tubos, están de manera horizontal, ahí caben cierta cantidad de plantas, pero si nosotros hacemos el sistema piramidal, que es otra técnica también con tubería, pero aprovechando la altura, generando niveles con la tubería, pues podemos tener más plantas por metro cuadrado. Entonces eso va variando de acuerdo a la técnica, pero aún así, cualquier técnica que ocupemos vamos a tener mayor producción que si solamente sembramos en suelo y ya está ok. Y lo más importante, pues que podemos generar cosechas todo el año, podemos planificarlas para poder estar cosechando todos los meses o cada 15 días, según como tengamos nosotros nuestro plan de cultivo. Como viene sin utilizar suelo este cultivo, básicamente vamos a evitar problemas de plagas y de enfermedades que son propios de los cultivos tradicionales. Es cierto que van a llegar plagas y van a llegar enfermedades al cultivo hidropónico, pero son mucho más fáciles de controlar. Listo, y las podemos detectar más fácil, por ende con plagicidas naturales, hidrolatos, el aceite de neem, extractos de plantas aromáticas, podemos controlar para el tema de plagas y enfermedades. Bueno, como les mencionaba, pues el tema de que podamos hacer hidroponía es algo muy interesante y hoy en día es de vital importancia que ustedes conozcan sobre estas técnicas y las implementen, porque estamos viendo siempre una escasez de alimentos, la carestía, precisamente por la misma escasez, el alza en estos productos de la canasta familiar, cuando nosotros mismos en casa lo podemos cultivar. Empecemos hoy y de seguro ya en 20, 30 días, según la hortaliza que estemos trabajando, ya vamos a tener resultado. Los rabanitos a los 20, 25 días ya los estamos cosechando, el cilantro al 35, lechugas al día 35, podemos estar cosechando nuestras plantas. Entonces empecemos hoy y de esta forma ya en el próximo mes ya vamos a tener unos alimentos de gran calidad para el consumo de nuestra familia. Y si cultivamos pues gran cantidad, pues podemos incluso vender y contribuir también a ese tema de la seguridad alimentaria para primero la familia y también empezar a manejar para comercializar con supermercados locales o restaurantes, como bien les mencionaba. Porque ustedes con la hidroponía, si bien la idea de estas clases es que ustedes empiezan a implementarlo en casa, eso no quiere decir que ustedes no puedan ir más allá y implementar estas técnicas para emprender un proyecto, para emprender un negocio hidropónico. Si pueden cultivar, mirar si en su zona lo que más está necesitando es tomate, empecemos a cultivar tomate, es fácil cultivarlo. Si ustedes quieren cultivar lechuga, cilantro, perejil, acelga, todo esto lo pueden trabajar en estas técnicas de cultivo. Entonces yo los invito primero a que inicien proyectos en casa, conozcan la técnica, dense en cuenta del rendimiento, los tiempos, todo para que así mismo planifiquen un proyecto y le metan ganas y pues tengamos ahí también una idea de negocio. Pero ya ustedes lo van decidiendo. El tema de la mano de obra que es fundamental, normalmente en un cultivo hidropónico requerimos menos mano de obra que en un cultivo en suelo, por lo tanto pues digamos que la misma familia se puede encargar del manejo del sistema. Podemos hacer agricultura familiar de una manera más tecnificada, más controlada y pues que nos dé mayor rentabilidad. Normalmente los cultivos, independientemente de la técnica que ocupemos, inicia desde el almácigo o semillero, que básicamente es un espacio pequeño en el que vamos a ocupar para que nuestra semilla germine. A eso es lo que nosotros le vamos a denominar semilleros o almácigos. Entonces podemos ocupar cualquier sustrato, puede ser la arena de río, puede ser fibra de coco, puede ser cascarilla de arroz, puede ser acerrín, perlita, vermiculita, entre otros. Hay muchos sustratos que podemos ocupar. Fíjense que nada de esto es tierra. No usamos tierra, sino usamos otros sustratos que simplemente le proporcionen a la semilla y a la planta cuando nazca, cuando germine, las condiciones adecuadas para que la raíz se desarrolle, tenga buena humedad, buena aireación y demás. Es básicamente lo que buscamos con esos sustratos, más no que le brinden la nutrición. Porque recuerden que la nutrición se la vamos a entregar nosotros a través de lo que denominamos solución nutritiva, que es la mezcla de agua y de los nutrientes necesarios para el desarrollo del cultivo. Bien, para la preparación de los almácigos vamos a hacer el ejemplo con el caso de utilizar arena de río. ¿Listo? Para ello vamos a necesitar entonces arena, por supuesto, el sustrato y de preferencia que nosotros esta arena la podamos cernir para tener una partícula o un tamaño de partícula lo más igual posible. Por eso podemos tamizar un poco con ayuda de un colador, puede ser, o una malla fina para poder tener ahí seleccionada la arena que vamos a ocupar. Podemos ocupar arena gruesa o arena más finita. Sin embargo, con la arena gruesa pues en mi consideración es mejor, ya que con la finita suele escaparse por los agujeros o escaparse más fácil por los agujeros del semillero, ¿sí? O por lo menos en los que yo ocupo. Pero ustedes pueden ocupar también para hacer el semillero un recipiente que puede ser una botella de gaseosa, partirla la mitad y hacerle unos orificios en la parte de abajo para el drenaje y llenar con el sustrato, en este caso con la arena de río. Entonces, para el tema del uso del sustrato, en el caso de la arena necesitamos ocupar cloro para hacer el proceso de desinfección. ¿Listo? Entonces nosotros podemos ocupar en general un promedio de 10 mililitros por cada litro de agua que ocupemos para la desinfección de nuestra semilla. ¿Sí? Podemos ocupar, dependiendo de la concentración, puede variar. Puede ser 10, puede ser 12 mililitros de acuerdo al cloro que estemos ocupando. Normalmente es el que ocupamos en casa para lavar ropa blanca y viene siendo una concentración del 5 al 6 por ciento. Ya varía de acuerdo a marca y así mismo pues le podemos poner o 10 centímetros cúbicos por litro o 12 centímetros cúbicos por litro. ¿Ok? Una vez que nosotros desinfectemos la arena, que básicamente es hacer esa solución agua-cloro y sumergir la arena allí, dejar ahí por un espacio de una hora, dos horas para que la arena se desinfecte bien. Luego vamos a retirarle esa agua y agregarle agua limpia para de esta forma eliminar también el exceso de cloro, que más adelante, si lo dejamos allí, pues nos puede generar también problemas para el desarrollo de la planta. Entonces siempre es bueno ocuparlos, básicamente es para la desinfección del sustrato. Luego retiramos el agua y ya enjuagamos con agua limpia. ¿Listo? Ya para la preparación del almácigo del semillero podemos ocupar, como bien pueden ver en pantalla, lo que son recipientes, estos de panadería, ¿sí? Los podemos reutilizar, podemos ocupar de estos envases de leche, de estos de cartón, ¿sí? Simplemente hacemos una especie de contenedor, lo llenamos con el sustrato, básicamente que tenga mínimo una altura de 5 centímetros, ¿vale? Para que siempre tenga un buen espacio para que la raíz se desarrolle. En lo personal, pues esto es para hacerlo con cualquier recipiente, no hay problema, pero pues yo sí ocupo para tener mejor control y distribución de las plantas, los semilleros que ya, las bandejas que ya vienen con separaciones, esas las conseguimos en tiendas agropecuarias, donde vendan insumos para el campo, son bandejas de germinación que ya vienen con 100 o 200 espacios o cavidades para que los llenemos de sustrato y en cada cavidad pongamos una semilla para que nos nazca una planta y de esa forma tener bien separado las raíces y que no se junten para cuando las tengamos que trasplantar, pues no tengamos tanto, tanto dilema en que se enredaron las raíces y tengamos que romperlas para separarlas y demás. Entonces, eso por un lado, pero repito, a nivel casero puede ser incluso con una botella, un vasito, una maceta, lo que sea. Lo importante es que iniciemos, de todos modos, y más adelante, pues pueden ir mejorando y pueden ir puliendo más la técnica, pero igual para la germinación, basta con tener un contenedor y poner el sustrato. Para ya sembrar como tal, en el tema del semillero y la almaciguera, lo podemos hacer de dos formas. Una es haciendo una línea en todo el sustrato, eso sucede cuando tenemos así, como vimos acá, ese tipo de contenedores que los llenamos totalmente del sustrato. Entonces, hacemos una especie de líneas o surcos a una profundidad de dos a tres veces el tamaño de la semilla. Generalmente suele ser, para el caso de la lechuga, medio centímetro máximo, un centímetro de profundidad, lo que tiene que ver para poder enterrar la semilla. En el caso de, por ejemplo, el pepino, podemos hacer ese surco o ese agujero a una profundidad de centímetro y medio, dos centímetros, porque la semilla es mucho más grande, pasa igual con el de la calabaza y demás. ¿Ok? Entonces ya saben, lo pueden hacer o bien haciendo una línea, un surco y regando semilla por todo el surco, o pueden hacerlo más bien haciendo un agujero del mismo tamaño, de la misma profundidad, ponen la semilla y tapan. ¿Listo? Y hacen otro agujero y así sucesivamente, con una separación de agujero a agujero de unos dos o tres centímetros. ¿Vale? Precisamente para evitar lo que les decía de que las raíces tengan un buen espacio para crecer. ¿Listo? Ya cuando hemos puesto las semillas en el semillero, podemos cubrir con papel periódico. Esto es únicamente para mantener la humedad, porque siempre es importante que durante todo el proceso de germinación estemos regando con agua. Por eso les mencioné que los semilleros deben tener unos agujeros en la parte inferior, en la parte de abajo. Para cuando hagamos los riegos no nos quede un encharcamiento, sino que el exceso de agua pueda drenar por esos agujeros y nos quede únicamente el sustrato con la humedad que haya podido retener en esa mezcla de sustrato que estemos ocupando. ¿Listo? La arena de río es buena por eso, porque tiene una retención de más del 50%. Por lo tanto, podemos hacer los riegos y nos aguanta un buen tiempo, porque mantiene húmeda hasta que le podamos agregar el siguiente. Con dos o tres veces que reguemos es suficiente. ¿Vale? El tema del papel periódico es simplemente para eso, para mantener la humedad. Una vez que ya la semilla nace, nosotros debemos empezar a entregarle ya solución nutritiva. Normalmente durante el tiempo de que ponemos la semilla hasta que esta germina es solamente agua. Y luego si le agregamos lo que ya denominamos solución nutritiva. ¿Ok? Que por lo general uno inicia poniendo una cantidad de 50% y le va aumentando a medida que ya la planta va creciendo. Y cuando digo 50% me refiero a que utilicemos la mitad de la dosis que recomienda el fabricante de la solución nutritiva. ¿Ok? Por ejemplo, en mi caso aquí en Colombia yo preparo la mezcla de solución nutritiva y yo la comercializo también para los productores y pequeños productores que tengan sistemas hidropónicos. Entonces, mi formulación básicamente es ocupar 4 centímetros cúbicos de la solución A que contiene todos los elementos mayores y 2 centímetros cúbicos de la solución B que contiene los elementos menores. De esta forma, eso por cada litro de agua. De esta forma cuando tenemos un litro y le agregamos 4 de A y 2 de B, estamos hablando de que tenemos una solución al 100%. Porque es la concentración o la dosis que yo recomiendo para que le quede a la concentración óptima para el cultivo, según la formulación que yo manejo. Ahora, cuando se habla del 50% es que vamos a ocupar en vez de 4 de A, ocupamos 2 de B y 2 de A y 1 de B. Es decir, la mitad de la dosis por el mismo litro de agua para que la concentración de nutrientes nos quede a la mitad. O bien, puede ser la misma dosis de 4 de A y 2 de B, pero en vez de un litro, ponerla en 2 litros de agua. Y también podemos de esa forma tener una solución al 50%. Y esto es básicamente para empezar a nutrir la planta ya como está muy bebé, podemos decirlo muy pequeñita, pues va a ir requiriendo menos nutrientes. A medida que va creciendo, le vamos a ir aplicando una dosis más alta de nutrientes. ¿Vale? Hasta llegar a la dosis normal, que sería la dosis que indica el fabricante o el que haya hecho la formulación de la solución nutritiva. ¿Listo? En el tema de semillero, la planta va a estar, en el caso de la lechuga, generalmente dos semanas. Vuelven a haber plantas que toque dejar las 3, 4 semanas en semillero, como es el caso del pimentón, como es el caso del tomate, como es el caso de berenjenas, de plantas de este estilo. Pero, por ejemplo, cilantro, lechugas, acelgas, pueden generar un tiempo de permanencia en el semillero de entre 15 a 20 días. ¿Ok? Ya eso depende. Una de las formas de nosotros conocer o saber que ya debemos hacer trasplante es que la planta ya tenga de 3 a 4 hojas verdaderas, sin contar los cotiledones, que es lo primero, o lo que parecen hojas, pero que no son hojas, se llaman cotiledones, y es lo primero que nace cuando ponemos una semilla, que generalmente en todas las plantas se ven casi iguales. ¿Listo? Pero a partir de ahí salen las hojas verdaderas. Cuando ya tenemos 3 a 4 hojas verdaderas, ya es un indicativo de que podemos hacer trasplante sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, para el caso de hacerlo en sistema de raíz flotante, igual en cualquier sistema, porque hasta aquí digamos que los procesos son los mismos, tenemos que germinar y demás y luego hacer trasplante, podemos hacer un primer trasplante y luego un segundo trasplante. O muchas veces simplemente de este primer trasplante, quiere decir que lo llevamos ya al contenedor final y no hacemos más trasplante, sino que ya uno solo y esperamos hasta la cosecha. O podemos tener por etapas, esto es muy importante cuando nosotros queremos tener siembras escalonadas y poder estar cosechando y poniendo una planta. ¿Cierto? Entonces de esa forma tenemos siempre contenedores para hacer primer trasplante y el otro para hacer ya segundo trasplante o trasplante definitivo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros queremos únicamente tener que plantas para el tema de la casa y estar cosechando sin ninguna fecha en específico. Entonces podemos tener del semillero, pasar directamente al sistema donde se vayan a desarrollar. Y en el caso de que queramos tener plantas continuamente, podemos tener del semillero a un primer trasplante y luego sí al contenedor final. De tal forma que cuando nosotros tengamos la necesidad de cosechar una planta aprovechemos ese espacio que queda disponible y tengamos otra plantica ya grande para poner directamente en ese agujero y que siempre tengamos producción constante. ¿Ok? Para sacar las plántulas basta con humedecer el sustrato. La arena de río tiene esa ventaja que permite que la planta se extraiga fácilmente. Entonces simplemente mojamos bien la arena, para este caso igual funciona con cualquier otro sustrato, se humedece muy bien y para que suelte, quede algo flojo y vamos retirando las plantas con mucho cuidado. Podemos ayudarnos con una cuchara, ¿sí? Pero generalmente con la arena estas salen solitas y queda prácticamente la raíz lo más de limpia y sin sustrato. Podemos, si en el caso de que quede la raíz con algo de sustrato, pues simplemente la remojamos antico para que la arena caiga y ya nos quede la raíz totalmente blanca, la raíz al desnudo y la podamos pasar ahí sí hacia los vasos y hacia el sistema como tal. Para hacer el tema del primer trasplante, vamos a necesitar entonces, como pueden observar, espuma. ¿Sí? Esto es opcional, repito, esto es opcional. Lo que están viendo acá en este caso es simplemente a modo de ejemplo, porque las plantas están algo pequeñas, pero si nosotros queremos, podemos dejarlas en semillero hasta que tengan de 3 a 4 hojas verdaderas, como les mencioné. Pero si queremos acelerar de pronto para que crezca más rápido, pues hacemos este primer trasplante. ¿Listo? Por eso les decía que esto es opcional. Para ello cortamos unos cuadritos de 2 por 2 centímetros, en el caso de espuma, le hacemos un corte desde la mitad hacia cualquier lado, para que nos quede en forma de pantalones, ¿sí? Como pueden apreciar acá. Y de esa forma, ahí es donde ponemos la planta y luego cerramos para que nos quede como en la imagen de acá abajo. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a llevar luego hacia el vasito, que son en este caso vasos de estos desechables, que se le hacen un agujero con un tubo caliente en la parte de abajo, para que la raíz pueda salir y de ahí los llevamos luego hacia el sistema como tal, ¿no? Yo en lo personal prefiero dejarlas en semillero el tiempo necesario, hasta que tengan de 3 a 4 hojas verdaderas, y eso también garantiza que tengamos luego plantas con buen desarrollo radicular. No como en este caso, que se alcanza a ver una raíz algo pobre, algo débil, entonces también eso influye mucho en el crecimiento de la planta, ¿vale? Pero para los que lo quieran hacer así, pues es válido hacer un primer trasplante. Cuando la planta se adapta, ya empieza a desarrollarse mucho más rápido que si la dejamos en el semillero, pero también corremos el riesgo justamente de lastimar la raíz al momento de sacarlas. Entonces yo por eso prefiero que la planta se quede en semillero el tiempo necesario, para que desarrolle buena raíz, y luego la paso al sistema donde se va a desarrollar hasta la cosecha, y no la molestamos más para evitar siempre el tema de la manipulación con la raíz de la planta. El primer trasplante normalmente se hace en un contenedor pequeño, como pueden ver acá, un contenedor de aproximados 35 por 30 centímetros, el cual se hace en madera, se forra con plástico negro, se le arma también una lámina de unicel del mismo tamaño, de las mismas dimensiones, y se le va haciendo los agujeros a esa lámina de unicel o icopor, que es donde va a ir cada uno de los vasitos con las plántulas. Y allí vamos a empezar a ocupar solución nutritiva al 100%, para que ya la planta se empiece a desarrollar, se empiece a nutrir, ¿ok? Es importante que en estos sistemas de raíz flotante, como el agua permanece allí, entre comillas, en posada, pues debemos estarla moviendo. Entonces vamos a ocupar, puede ser una jarra, y cogemos agua de ahí del contenedor y la vaciamos, y la vaciamos. Y eso es lo que hace es que tengamos un movimiento del agua y una oxigenación. O bien, le podemos poner también una bombita de oxígeno, de las que se ocupan normalmente en las peceras, ¿vale? Y eso nos ayuda a oxigenar la solución nutritiva y evitar luego problemas de hongos. Entonces es muy importante el tema de la oxigenación. Ya el segundo trasplante va a ser el trasplante definitivo a las camas grandes, donde se van a desarrollar y donde van a tener una separación de aproximadamente 20 centímetros entre planta y planta, ¿ok? Eso ya es para que ellas puedan tener un espacio suficiente y se puedan desarrollar bastante bien, ¿listo? Para ello, pues, cuando ya las plantas están más grandes, tienen más raíz del primer trasplante, ahí sí las pasamos al otro sistema, a un sistema más grande, y va a ser un sistema donde, perdón, la lámina como tal de unicel va a ser mucho más resistente, puede ser de 3, 4 centímetros de grosor, o bien, encima de él, si no ocupamos lámina, podemos ocupar teja plástica, como vemos acá en las imágenes, ¿ok? Entonces eso es bien importante. Y al cabo ya de 30 días, ya podemos estar cosechando nuestras lechugas. Es simplemente moverlas de este sistema al otro sistema, ¿vale? Que es donde van a desarrollarse hasta la cosecha. Repito, yo generalmente omito este primer trasplante. Yo lo que hago es dejarlas en semillero el tiempo necesario y luego las paso al sistema definitivo y ya está. Eso es todo, ¿ok? Normalmente la cama de cultivo, en el caso del sistema de raíz flotante, suele ser de un metro cuadrado para que podamos tener un fácil manejo, o pueden ser camas de un metro de ancho o de 80 centímetros de ancho por 6 metros de largo, pero que nos quede fácil para poder manipular por ambos lados del rectángulo, porque generalmente suelen ser como especie de rectángulos, para que en los lados más largos pues podamos manipular bien las plantas de lado y lado, las podamos sacar, las podamos poner, podamos airear bien toda la solución nutritiva. ¿Listo? Normalmente en un, ¿en un qué? En un sistema de, de un metro cuadrado, ¿sí? Suele irse aproximadamente unos 70, 80 litros de solución nutritiva y allí podemos tener alrededor de unas 30 plantas, más o menos, ¿ok? Según la distancia y la forma que la sembremos, porque bien podemos sembrarla como ven aquí en la imagen, que están todos los agujeros alineados, o bien podemos sembrar a tres bolillos, que es otra técnica que nos ayuda pues a, al tema de mejorar la distribución de las, de las plantas, ¿ok? Y que nos quepan más plantas en el espacio que se tiene disponible. Ahora, para el tema de los contenedores, porque de pronto se estarán preguntando, bueno, ¿cómo, cómo lo construyo, cierto? Entonces vamos a ver básicamente cómo se realiza, ¿ok? Recuerden que los contenedores simplemente nos van a servir, ¿sí? Para, valga la redundancia, contener la solución nutritiva y que de allí es que se nutran nuestras plantas, ¿listo? Deben soportar pues el peso como tal del agua y deben soportar el peso de, de las plantas. Entonces, tener en cuenta que si se hace, por ejemplo, en camas de cultivo como estas que ven acá, pues las patas de esa cama, de ese contenedor, pues deben, deben aguantar todo lo que les comento, ¿no? El tema del peso del agua, la cantidad que se va y demás. También podemos ocupar estas canastillas plásticas o recipientes cúbicos que son plásticos, que encontramos en las tiendas de cacharrerías y demás, que son como cajones plásticos. Entonces, los llenamos de agua y como vienen con tapa, pues ahí mismo, ahí mismo, ¿qué? Cultivamos para hacer un sistema, digamos, casero con un contenedor que compremos por ahí, ¿no? Pero recuerden que también nosotros mismos podemos hacer esos contenedores con madera. Aquí pueden ver, por ejemplo, las dimensiones para hacer el contenedor del primer trasplante, ¿sí? Tanto para el sistema como para el, ¿para el qué? El unicel o el icopor, ¿listo? Puede ser para el contenedor como tal y las medidas para el unicel, ¿listo? Que las medidas, pues deben ser las mismas de lo que ocupe aquí el, el qué, el contenedor como tal, ¿listo? Pues para que lo tengan ustedes ahí presentes. Estas serían las medidas para el primer trasplante, sugeridas, ¿no? Que serían 33 de ancho, 38 de largo y 10 centímetros de profundidad. Luego le ponemos ahí lo que es la lámina de unicel, como ven ahí en el diagrama, en la imagen, y se le hacen los agujeros correspondientes, ¿listo? Una vez que nosotros ya tenemos hecho el contenedor, pues ya estaría listo para ser, para ser usado en el primer trasplante. Debo mencionarles que nosotros hacemos el cajón con madera, como pueden apreciar aquí en estas imágenes, y se debe forrar con plástico de preferencia negro para evitar la formación de algas, ¿listo? Si utilizamos plástico transparente, por el tema de estar con agua y nutrientes, y expuesto a la luz, es muy común que se llegue a generar un problema de microalgas y empieza a generar como una lama o algo verdoso en el agua. Entonces, por eso es importante el tema del plástico negro, ¿listo? Ya para el contenedor, para determinar la cantidad del plástico, ¿cierto? Que se va a necesitar para cubrir ese contenedor del primer trasplante, generalmente se calcula de esta forma. ¿Listo? Para el caso de la parte más larga, ¿cierto? Calculamos... Calculamos el largo más tres veces la profundidad y el largo más tres veces la profundidad en cada uno de los lados, ¿no? En el caso de la parte que mide, por ejemplo, 33 centímetros, ¿cierto? Vamos a tener eso, 33 más tres veces la profundidad y la profundidad de ese contenedor es de 10 centímetros. Entonces, nos va a dar por un lado que el plástico debe tener 63 centímetros. Y en el otro lado sería 38 centímetros, que es lo que mide normalmente la caja que hicimos en madera, más tres veces lo que tenga de profundidad. En este caso, como es tres veces 10, sería 30 centímetros, más 38, nos da los 68 centímetros. Y eso, simplemente para que a ese contenedor que tiene 33 centímetros por un lado y 38 por el otro, vamos a ocupar entonces un plástico de 63 centímetros por 68 centímetros para poder cubrirlo bien y que nos quede bien forrado, como vemos acá en las imágenes. ¿Listo? Ya para el caso del segundo trasplante, pues, como les decía, ocupamos mesas de cultivo de un metro cuadrado que son fáciles de manejar o podemos ocupar mesas del mismo anchor y manejarlas, pues, para tener alrededor de unos 5 o 6 metros de cultivo. ¿Listo? Pero a nivel casero es mucho más fácil hacer este tipo de mesas de cultivo de un metro cuadrado, con las dimensiones que pueden apreciar allí en pantalla. Permítanme un momento. Bueno, entonces, estas serían las dimensiones para el contenedor de un metro cuadrado. 125 centímetros por un lado, 85 por el otro y 12 centímetros de profundidad. Eso sería lo mínimo necesario para tener un sistema de raíz flotante, 12 centímetros de profundidad. Podemos tener un sistema de 15, 16 centímetros, mucho mejor. Vamos a tener más espacio para que la planta, la raíz, se desarrolle bien. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos estos sistemas en madera que tenemos que apuntillar, atornillar y demás, es importante siempre hacerlos de adentro hacia afuera, ¿no? De tal forma que las puntas de estos clavos o tornillos nos queden en la parte de abajo y no nos vayan a perforar el plástico más adelante. Con eso evitamos pérdidas de solución nutritiva y que se nos deteriore la madera. Porque, pues, al estar el plástico buenecito, pues el agua permanece ahí contenida sin ningún inconveniente. ¿Listo? Es importante, antes de poner nosotros el plástico negro en la parte de abajo de los soportes de la cama, como vimos acá, en estas tablas que soportarían todo el peso del agua, vamos a ocupar cartón o papel periódico para evitar que también las astillas de la madera puedan llegar a perforar el plástico. ¿Listo? Entonces, podemos ocupar cualquier otro plástico o bien cartón o bien papel periódico, hacerle como una especie de colchón y luego sí le ponemos el plástico, ¿ok? Para que quede como pueden apreciar ahí en las imágenes. Ya para el caso de la solución nutritiva, que también es algo, pues, fundamental en esta técnica y en cualquier técnica de la hidroponía, ya que hablamos nada más y nada menos que de la nutrición del cultivo. ¿Listo? En pantalla yo les dejo algo de teoría para que ustedes lean, para que vayan viendo mientras yo les voy comentando y les voy charlando como tal, ¿no? En el mercado nosotros podemos encontrar soluciones todo en uno, que sea un solo frasco que contenga los elementos mayores y menores, podemos encontrar soluciones A y B, que es lo que más se usa, soluciones A que serían los mayores y soluciones B que serían los elementos menores. Y también podemos encontrar soluciones A, B y C. En el caso de la C, sería también un elemento mayor, pero únicamente el calcio. Y en la solución A, pues, los demás elementos mayores y la solución B, los elementos menores, ¿ok? Entonces, podemos encontrar de esa forma A, B y C, A, B o solamente A, que es una solución todo en uno. ¿Listo? Esta solución nosotros las podemos hacer comprando las diferentes sales y haciendo la mezcla en las cantidades específicas, ¿vale? Pero, cuando tenemos sistemas pequeños, podemos comprar ya las soluciones preparadas que las podemos conseguir con algún productor o en alguna tienda agropecuaria. Por ejemplo, acá en Colombia, yo manejo, yo comercializo la fórmula que yo utilizo, la solución nutritiva A y B. ¿Listo? En algunos países se maneja A, B y C y también depende del cultivo, porque para el caso de hortalizas de fruto, yo también manejo la solución A, B y C por el tema del calcio, que es indispensable en esos cultivos, ¿vale? Y en sistemas pequeños, por ejemplo, aquellas personas que siembran 100 o 200 plantas en la casa, les sale más favorable comprar la solución ya preparada para no tener que comprar 8 o 9 fertilizantes diferentes para luego hacer la mezcla en las cantidades adecuadas. Sino que sale más barato comprar ya la solución preparada para los que son pequeños. Repito, los que cultivan en casa un espacio pequeño, un huerto. Los que ya emprenden un proyecto es obviamente más rentable. Ellos mismos preparar la solución nutritiva, ¿sí? Porque necesitan grandes cantidades para nutrir, digamos, 5 mil, 10 mil, 15 mil plantas semanales o mensuales. Depende como el tamaño del proyecto. Pero, pues, en ese caso es más fácil, más económico que compren los diferentes sales, ¿sí? El nitrato de calcio, el nitrato de potasio, los sulfatos, los sulfatos. Hagan la mezcla y le entreguen a las plantas una solución preparada por el mismo proyecto, por el mismo encargado del proyecto como tal. Pero en sistemas pequeños, pues, para que no tengan que adquirir las diferentes sales, simplemente compran una solución ya preparada y se evitan, pues, digamos, ese tema. ¿Funciona? Claro que funciona, porque generalmente se comercializa soluciones con una fórmula estándar, que puede ser la fórmula de la FAO o puede ser alguna fórmula desarrollada por ahí algo similar y de esa forma lo que uno hace es garantizarle los requerimientos promedio para la mayoría de cultivos. Por eso, pues, son soluciones que funcionan en tomate, en pepino, pueden funcionar en lechuga, en cilantro. Pero también cuando nosotros emprendemos un proyecto grande, lo mejor es formular de acuerdo a cada cultivo. Si vamos a cultivar porque nuestro emprendimiento es de tomate, pues, tengamos una formulación específica para tomate en su etapa de desarrollo, de floración y de fruto. ¿Sí? Si estamos en la casa, perdón, podemos ocupar una solución todo en uno o una solución universal para todo el ciclo de cultivo. No pasa nada. En ambos casos funcionan. Simplemente que cuando somos más específicos en la nutrición, pues, vamos a tener mayores resultados. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es muy importante. Ahí pueden apreciar algo de teoría. Pueden ver esta fórmula, que es una fórmula básica para el caso de la solución nutriteva. ¿Listo? En la solución A, compuesta por nitrato de calcio, 545 gramos, la solución, el otro componente sería el ácido fosfórico, 100 centímetros cúbicos. Eso es para, bueno, en el caso del nitrato de potasio para aportar nitrógeno y potasio y el ácido fosfórico para aportar fósforo. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a la solución A. La solución B ya está compuesta por el sulfato de magnesio, el fertilizante de micronutrientes, que en muchos países se conoce como Fertrelon Combi, Ultrasol Mix, eso ya depende que son básicamente micronutrientes quelatados. Ahí hablamos, por ejemplo, ya del manganeso, del zinc, del cobre, del, bueno, de otros elementos, puede ser parte del boro, el hierro, que ya venga en esa misma mezcla. Eso ya lo vamos viendo, ¿no? En el caso, para esta formulación, viene siendo la mezcla de micronutrientes, 12 gramos, el quelato de hierro, 12.5 gramos, para aportar hierro, el ácido bórico, 3 gramos, y en la solución C, el nitrato de calcio, para aportar calcio. ¿Listo? Esto sería ya una solución que nos alcanza para mil litros de agua. ¿Listo? Esta cantidad de productos lo agregamos a un tanque de mil litros y ya tenemos mil litros de solución nutritiva para aplicar en los cultivos hidropónicos. ¿Vale? O bien, la podemos hacer como con soluciones concentradas e irlas dosificando a medida que tengamos la necesidad porque podemos hacer esta solución que alcanza para mil litros pero tenemos un sistema no más de 100 litros. Entonces, dosificamos la cantidad para 100 litros y reservamos la otra cantidad concentrada que nos alcanzaría para 900 litros y poder repetir y estar haciendo nuestro proceso de cultivo en el hogar. ¿Listo? Con esa solución nutritiva. Es importante que cuando hacemos las soluciones no utilicemos elementos metálicos, ni siquiera el recipiente o una cuchara para revolver, nada de esto porque interactúa con las sales con las que hacemos la mezcla. Entonces, por eso es importante no utilizar nada metálico. ¿Listo? De preferencia plástico o de vidrio. Cuando hacemos la mezcla vamos a ir añadiendo uno por uno estos componentes y no agregamos el siguiente hasta que el anterior se haya disuelto por completo. Y de esa forma en separado la solución A en un recipiente la B en otro y el C en otro recipiente. ¿Listo? Aquí están las preparaciones para que puedan leerlas y tener ahí digamos el paso a paso para hacer la preparación de la solución concentrada. ¿Listo? Entonces ahí pueden ir viendo ahí voy a dejar un momentico para que lean tomen el pantallazo si es necesario para que tengan el paso a paso. ¿Listo? Muy bien por acá tenemos ya el ejemplo digamos tenemos el recipiente como lo vamos a concentrar en 5 litros lo primero que se hace es agregar 3 litros de agua ¿Sí? Luego si le agregamos a esos 3 litros uno por uno de los componentes y luego completamos el volumen con 5 litros ¿Ok? ¿Listo? En el caso de la solución concentrada B pues es exactamente lo mismo pero en este caso vamos a concentrarlo en 2 litros por lo tanto empezamos agregando un litro de agua le agregamos los fertilizantes y luego completamos con otro litro de agua para tener ya la solución B concentrada en 2 litros de agua ¿Listo? Y la solución C de igual forma la concentramos en 5 litros de agua iniciamos con 3 litros le agregamos el nitrato de calcio y luego completamos con los 2 litros restantes para llegar a los 5 litros ¿Listo? De esa forma tendríamos 5 litros de la solución A 2 litros de la solución B y 5 litros de la solución C que cuando nosotros queramos hacer ya la dosificación para el cultivo pues vamos a manejar 5 centímetros cúbicos de A 2 de B y 5 de C por cada litro de agua recuerden que esta formulación le sirve para 1000 litros de solución nutritiva lo que indica que ustedes en un tanque de 1000 le agregan todo pero si solo van a agregar a un litro pues le agregan 5 centímetros cúbicos o 5 mililitros de A 2 de B y 5 de C por cada litro de agua ¿Ok? aquí pueden observar por ejemplo ya para 10 litros de agua pues hacen la respectiva multiplicación ¿no? recuerden que la proporción es 5 de A 2 de B y 5 de C si van a ocupar 10 litros de agua pues serían 50 de A 20 de B y 50 de C para esos 10 litros y ya los podemos aplicar en el sistema de raíz flotante o en el sistema que estemos trabajando de cultivo ¿listo? vamos entonces a ir recordando que para el tema de los semilleros ocupamos soluciones al 50% mientras van creciendo y luego si llegamos a solucionar al 100% en el primer trasplante y en el trasplante ya definitivo o como les dije omitiendo el primer trasplante y llegando desde el semillero hasta el trasplante definitivo para el tema de control de plagas y enfermedades en los cultivos hidropónicos que es algo bastante importante también quiero entonces terminar la clase con este tema y vamos a proceder luego a ver unos videos interesantes de esta técnica de cultivo para que también sea algo algo didáctico ¿listo? entonces espero que hasta el momento pues vayan aprendiendo lo leo en los comentarios cualquier duda la pueden dejar allí en los comentarios ¿listo? ahí van van viendo esta parte me da un momento ok bien para las personas que están escribiendo al whatsapp sobre inscribirse en una capacitación privada conmigo o en el curso más adelante les voy a dejar información para los que quieran ingresar a los cursos que yo dicto donde van a tener asesoría y van a tener una conversación conmigo de manera privada para poder ayudarles en su proyecto hidropónico independiente de la técnica que ustedes vayan a implementar ¿listo? entonces vamos a terminar la clase para que no perdamos el hilo y luego si empezamos con con los videos y ya luego les comunico sobre el curso que dicto y los beneficios que este trae así mismo como es que ustedes se pueden inscribir para que para que ingresen y pues podamos empezar a trabajar en estos proyectos hidropónicos y pues de mi parte vendarle la colaboración y la asesoría que ustedes necesiten ¿listo? el control de plagas como les mencioné al inicio pues en hidroponía suele ser mucho más fácil que en cultivo en tierra ya que la aparición de plagas y enfermedades es menor claro que aparecen pero es menor comparado con los cultivos en tierra lo que nos facilita mucho el tema de combatirlas o controlarlas normalmente para la mayoría de cultivos suele ser gusano mosca blanca pulgones polillas que lleguen a atacar nuestro cultivo pero pues repito es muy fácil de manejar incluso con productos naturales ¿listo? haciendo los biopreparados podemos ocupar incluso control biológico para evitar utilizar insecticidas químicos ¿listo? claro que en cultivos comerciales lo que uno busca también es rentabilidad muchas veces se ocupa de insecticida químico pero si hacemos una detección a tiempo del problema con insecticidas ecológicos lo podemos hacer sin ningún problema en lo personal me gusta manejarlo es de esa forma y evitar siempre el uso de insecticidas químicos para poder generar una agricultura limpia una agricultura de gran calidad que podamos cosechar esa hortaliza ese tomate y llevarlo a la cocina y saber que ni la cáscara ni la carne del fruto está contaminada o tiene trazas de algún producto químico para el tema de plaga y enfermedad ¿listo? es muy importante con eso nosotros garantizamos que la persona que el consumidor final que valga la redundancia consume ese tomate está consumiendo un producto que no lleva ningún químico en la cáscara ni nada por el estilo como suelen ser los que se cultivan normalmente en suelo porque pues la incidencia de plaga es mayor y hace necesario utilizar los insecticidas ahí si dejémonos de mentiras que en ese caso pues no hay no hay más que hacer no estoy diciendo que en cultivos en tierra no se pueda manejar también los biopreparados porque lo hacen hay personas que hacen agricultura orgánica en suelo y manejan de esta forma pero pues batallan más en la hidroponía pues estamos aislados del suelo la incidencia de plagas es menor es mucho menor comparado con el cultivo en tierra entonces tenemos diferentes controles para el tema de las plagas entonces por ejemplo para el caso de la hormiga podemos echar agua con detergente al piso por donde estas caminan y al hueco de la entrada del nido también podemos ocupar bandejas plásticas banderas perdón espantapájaros trampas de luz extractos con olores fuertes todo esto varía de acuerdo al tipo de plaga que estemos ocupando porque podemos hacer estas banderas que pueden ser amarillas o azules como ven en la foto pueden ser láminas de 30 por 40 centímetros las impregnamos con aceite puede ser aceite de cocina no hay ningún problema las de color amarillo van a traer todo lo que son insectos como perdón insectos como mosca blanca trips y demás vale entonces estos generalmente se ven atraídos por este color y se quedan pegados ya que esta lámina de plástico pues tiene aceite ok también podemos ocupar cintas los espantapájaros para el tema de cuando cultivamos a cielo abierto y tenemos por ejemplo cultivos de tomate de fresa cultivos de pepino de frutas también arándanos y demás pues si cultivamos a cielo abierto tenemos el inconveniente que pueden llegar pájaros al cultivo y empezar a picotear la fruta pues podemos ayudarnos de este tipo de herramientas que son fáciles de hacer el tema de utilizar lámparas también como ven ahí en la imagen para atraer insectos y en la parte de abajo dejar un recipiente con agua jabonosa agua con detergente y eso atrae a las polillas y además insectos que se ven atraídos pues por la luz y van cayendo directamente al agua son formas de evitar de que todos esos insectos lleguen hacia los cultivos y de esa forma pues nosotros podemos tener un control ahora en el caso de utilizar biopreparados pues también podemos hacerlos por ejemplo con ajo con tabaco con orégano con ortiga ruda eucalipto paico entre otro tipo de plantas estos generalmente actúan de acuerdo a su metabolito secundario que es lo que digamos nosotros buscamos extraerle a ese tipo de plantas para que con ese olor ese aroma y esas características que tiene repelan a ciertas plagas listo por ejemplo en el caso de hacer algo con los ajos podemos tener 30 dientes de ajo los machacamos bien los pelamos y los machacamos bien en un mortero o en un procesador no lo vamos a licuar vale de preferencia yo prefiero hacerlo con un pilón para estar machacándolos bien de manera manual y generar una papilla de ajo luego vamos a coger un recipiente y le agregamos dos tazas de agua hirviendo vamos a tapar y dejar reposar por 5 días esos 30 dientes de ajo ya bien macerados en esas dos tazas de agua hirviendo luego vamos a colocar y mezclar 4 cucharadas de este preparado con medio litro de agua normal agua del tanque puede ser agua lluvia también y vamos a pulverizar nuestras plantas en este caso puede ser lechuga puede ser acelga cualquier planta que tengamos algunos inconvenientes por ejemplo de mosquita de trips podemos probar con el tema del ajo que funciona bastante bien listo el olor hace repeler ese tipo de insectos plaga en nuestros cultivos entonces ese tipo de proceso lo debemos realizar de manera preventiva siempre no esperando que la plaga llegue al cultivo sino que previniendo justamente eso si no tenemos plaga en el cultivo no importa igual lo podemos hacer eso no le afecta nada al cultivo y lo que si le hace es un bien porque cuando si es que llegase a aparecer pues estos olores no deja que se genere un ambiente agradable para ese tipo de insectos plaga entonces con diferentes plantas nosotros podemos hacer ese tipo de extractos por ejemplo acá hay otra forma de hacerlo que es picar 5 dientes de ajo utilizar un rocoto un ají escabeche o cualquier tipo de ají que tenga avena y pepa de preferencia que sea algo que pique en este caso vamos a necesitar una olla con dos tazas de agua caliente y hervimos esas cantidades del ajo el rocoto y el ají por un minuto listo que herva bien ya que el agua ya esté en ebullición y lo dejamos ahí por un minuto luego apagamos y dejamos reposar por un día y luego de esa mezcla ya de ese extracto vamos a colocar 10 cucharadas de ese líquido por un litro de agua y pulverizamos los cultivos listo eso también nos ayuda a eliminar diferentes plagas en nuestros cultivos hidropónicos podemos hacer así mismo con el tema de la ortiga ahí pueden verlo listo ahí les dejo para que también tomen un pantallazo por si algo y así mismo igual hay diferentes diferentes formas para hacer el proceso de control de plagas y enfermedades listo podemos ocupar el ajenjo podemos ocupar el orégano la albahaca hay muchísimas formas que podemos ocupar para el control de plagas y enfermedades de manera ecológica en nuestro cultivo hidropónico garantizando siempre la alimentación limpia alimentación de calidad y de gran valor nutricional listo entonces bueno espero que hasta aquí la clase les haya gustado este minicurso vamos a ver una serie de videos para terminar de refrescar el tema de raíz flotante y sobre las técnicas de la hidroponía y bueno lo leo en los comentarios si la clase les gustó pueden escribirlo compartir el video es de gran importancia también y los que quieran participar en el curso completo pues les voy a brindar la información a continuación para que se inscriban y para que tengan todos los beneficios que incluimos en el curso ok esto es básicamente una muestra de la plataforma donde está alojado el curso les explico sobre las soluciones nutritivas sobre el diseño de sistemas el manejo de plagas y enfermedades de forma ecológica sobre la creación de semilleros los diferentes sustratos a ocupar y demás información es un curso que va desde la A hasta la Z para que ustedes puedan emprender su proyecto hidropónico desde cero sin conocimiento previo vale está muy explicado muy detalladamente para que cualquier persona pueda entender y aplicar estos conocimientos con éxito en su proyecto hidropónico adicional a este curso yo les voy a entregar unos bonos que son la biblioteca virtual que es lo que ustedes están viendo en pantalla que es un archivo en drive donde hay diferentes documentos sobre forraje verde sobre acuaponía sobre hidroponía sobre huertos en tierra son documentos que están en formato digital allí podrán encontrar libros manuales técnicos artículos científicos también podrán encontrar videos e imágenes que les va a ayudar a profundizar en estas técnicas de cultivo uno de los bonos que es bastante importante es este que están viendo en pantalla y es el espacio donde ustedes pueden realizar las consultas que es un grupo de whatsapp privado únicamente para los estudiantes del curso donde pueden mostrar avances del proyecto pueden realizar las preguntas y consultas que tengan relacionadas con el tema de hidroponía y producción de hortalizas allí tanto los estudiantes ya matriculados en el curso como por mi parte de instructor vamos a poder interactuar y les voy a poder compartir información de lo que ustedes estén solicitando y ayudarles a despejar a responder esas interrogantes que puedan llegar a darse al momento de emprender el proyecto hidropónico entonces esto que quiere decir que ustedes no están solos una vez adquieren el curso tienen un espacio para interactuar conmigo y los demás estudiantes poder solicitar asesoría y ayuda para sus proyectos hidropónicos ahí pueden apreciar que el compañero Diego Serrano nos estaba compartiendo su avance de producción de lechuga en sistema NFT ahí lo pueden apreciar en la imagen en el pantallazo que tomé de la conversación del grupo también les voy a compartir unas herramientas de Excel que son unas calculadoras para el tema de la solución nutritiva en el curso les explico paso a paso como utilizar estas herramientas que básicamente les van a servir para poder formular una solución nutritiva propia y específica para cada cultivo igual dentro del curso hablamos también de las soluciones generales como la de la FAO que es una solución que ha sido probada en más de 32 países con excelentes resultados que es una solución general pero si queremos ser más óptimos en la nutrición de cada cultivo pues podemos formular una solución específica para cada cultivo y esto es lo que nos permite las herramientas de Excel dentro del grupo también se programan asesorías que son asesorías tanto en conjunto es decir asesorías múltiples o asesorías personalizadas las asesorías se programan repito a través del grupo whatsapp cuando son en conjunto pues se pone el enlace por el grupo los participantes ingresan y allí charlamos sobre temas de interés y también vamos respondiendo las preguntas de cada uno de los participantes de la asesoría cuando se hace de manera personalizada ya el participante como va a tener acceso y comunicación conmigo a través del grupo whatsapp la puede solicitar programamos una hora en específico una fecha y hacemos una videollamada donde podamos empezar a darle forma a esa idea o a ese proyecto hidropónico que quiera ejecutar el participante ¿listo? esto ya lo hacen a través del grupo de whatsapp es un bono bien interesante donde en la asesoría personalizada podemos enfocarnos en el espacio en el cultivo que quiera desarrollar en la técnica que el participante quiera construir y de esa forma darle inicio o puesta en marcha a ese proyecto hidropónico y sacarlo adelante con éxito van a tener siempre a través del grupo de whatsapp un espacio donde preguntar básicamente de manera indefinida hasta que el participante pues quiera salirse del grupo entonces allí van a poder van a poder tener un espacio para preguntar para compartir ideas para compartir avances del proyecto y para enterarse de mucha más información que yo estoy compartiendo a través del grupo de whatsapp vale para los estudiantes de esta clase que espero les haya gustado que haya sido de su total interés les voy a ofrecer un descuento especial este descuento aplica únicamente para los estudiantes de la clase del día de hoy es decir para ustedes que me están viendo el día de hoy es un descuento para que puedan adquirir el curso completo vale básicamente les voy a entregar a las primeras 20 personas un descuento de más del 60% sobre el valor del curso como pueden apreciar el curso tiene un costo normal de 59.99 dólares pero para las personas que están viendo la clase el día de hoy les voy a entregar el curso con todos sus bonos con la asesoría el grupo whatsapp la biblioteca y demás por sólo 24.99 dólares ¿listo? entonces pueden inscribirse en el curso a través del enlace que les voy a dejar aquí en la descripción del video en el primer comentario en el chat en directo y también por los grupos de whatsapp donde se les invitó a la clase ¿listo? únicamente hay espacio disponible para 20 personas ¿por qué? porque necesito garantizarles a ustedes que les voy a poder brindar el soporte necesario por eso únicamente abro inscripciones para 20 personas ¿listo? para poderles brindar la asesoría el seguimiento y poder tener la garantía de que ustedes van a poder iniciar su proyecto hidropónico y lo van a tener con éxito ¿listo? es por esa razón que solamente se abren 20 cupos entonces las primeras 20 personas que se inscriban al curso van a poder se van a poder inscribir por sólo 24.99 dólares ¿listo? entonces ya saben escriban en el grupo whatsapp con el administrador del grupo donde los invitaron a la clase o bien directamente en el enlace que les voy a dejar en los comentarios para que puedan inscribirse al curso ¿listo? y los que quieran pues participar en este nos vemos allí dentro allí vamos a poder interactuar a través del grupo de whatsapp y en las asesorías un fuerte abrazo espero se encuentren muy bien y bueno les voy a mostrar básicamente el enlace para que digamos no haya ningún tipo de inconveniente antes de despedirnos ¿vale? bueno como les mencioné ustedes van a poder adquirir el curso por sólo 24.99 dólares esta es la página como tal de inscripción entonces ahí pueden apreciar se pueden inscribir desde cualquier país en el caso de que estén en México pues digamos ese sería el valor a cancelar 608 pesos en el caso que estén en Colombia ese sería el valor 104.000 pesos y así según cada país ¿ok? ahí lo pueden ver en el caso de Perú si sería 98 soles simplemente van a poner su nombre completo su correo electrónico lo confirman nuevamente el número telefónico y eligen el método de pago pueden elegir entre tarjeta de crédito cuenta Hotmart pagar en efectivo en los puntos autorizados y también con Paypal en el caso de Perú pueden hacerlo a través de pago efectivo en el caso de Colombia a través de Valoto en el caso de México a través de los Oxxo en Argentina en cupón de pago en Chile lo pueden hacer a través de sencillito esas son las opciones que hay para pago en efectivo y también pues existe ya como les mencioné para hacer el pago de manera electrónica con tarjeta de crédito o bien en Colombia también está la opción de hacer el pago con efectivo ¿listo? entonces seleccionan el método de pago de su preferencia y completan la información y ahí pueden apreciar aquí el resumen de la compra el costo normal del curso el descuento que se les está otorgando y el valor a pagar ¿listo? entonces un fuerte abrazo espero se encuentren muy bien y nos vemos dentro del curso chao chao sobre sistemas de raíz flotante bueno aquí por ejemplo podemos apreciar para el caso de ocupar sandía y pepino en sistema de raíz flotante ok entonces les voy a ir mostrando anticipantes en este video vamos a ver una recopilación de diferentes cultivos perdón aquí corrijo lo del audio y les voy a ir adelantando fíjense lo que les decía pueden ustedes ocupar contenedores plásticos de estos que encontramos en tiendas para el hogar y demás que son esos contenedores que ya vienen con su respectiva tapa la cual ya nos sirve porque perforamos allí y ahí es donde ponemos las plantas y fíjense es un contenedor que apenas nos sirve para cuatro plantas en este caso pepino pimentón y las primeras que vieron era de sandía y fíjense la raíz está siempre en contacto directo con la solución nutritiva si bien pueden ver también esas burbujas es porque hay un oxigenador una bombita de aire dentro de la solución para estar oxigenando pero recuerden que eso también lo pueden hacer de manera manual listo entonces vamos a ver por ejemplo a ver estas ya son las otras técnicas que igual yo ya les había les había explicado fíjense ya la sandía como ha crecido porque aquí está todo el seguimiento este es de un participante del curso y yo le vine dando todo el seguimiento para que pudiera tener las plantas con éxito fíjense ya las raíces como han avanzado fíjense los pepinos y esos son pimentones y enseguida están los pepinos como han como han crecido y el sistema radicular como se ha desarrollado bastante bastante bien observen de eso se trata los sistemas de raíz flotante son los más sencillos de implementar en el hogar los más fáciles basta con tener el contenedor la solución nutritiva y las plantas e iniciemos a cultivar hortalizas en hidroponía esta ya es otra técnica que sería la de sustrato que eso también ya lo vimos en otros en otros videos en otras clases ahí pueden observar la cosecha de la sandía y ahí pueden ver las plantas de pepino listo eso en cuanto al sistema de raíz flotante por acá por ejemplo tenemos otro sistema vamos a irlo mostrando ok esto es básicamente lo que es un sistema de raíz flotante fíjense las partes las plántulas la placa de unicel perforada una bombita que nos sirva para mover el agua pero esa bombita repito es opcional puede ser incluso con una jarra para estar moviendo el agua y de esa forma oxigenar la solución nutritiva necesitamos la solución nutritiva y el contenedor listo entonces vamos a analizarla el tema de la construcción os dejo ahí un momento para que observen como tal como se construye estas mesas de cultivo vale gracias bueno como pueden apreciar ahí se le está realizando los orificios o agujeros a la lámina de unicel que es donde vamos a tener las plantas vale entonces vamos a ir adelantando este tema para que puedan ir viendo vean lo que les decía el cajón de madera el cartón y luego si la el plástico de color negro para que nos sirva de contenedor para la solución nutritiva listo se fija bien el plástico si recuerden que de arriba hacia abajo para que no nos vaya a quedar algún tipo de punta que nos perfora el plástico más adelante o lo rasgue listo entonces ahí se mide muy bien el licor por para que quede justo y nos sirva y ya cuando tengamos la solución nutritiva dentro del contenedor salir avanzando y así quedaría como tal el contenedor luego se llena de solución nutritiva se le ponen las plantas cada uno de los agujeros y ya está ahí tendría uno el sistema de raíz flotante una forma fácil de hacer hidroponía y que ustedes lo pueden implementar en casa siendo uno de los sistemas más fáciles y económicos de construir ok bueno no siendo más me despido espero que la clase les haya gustado que les sea de bastante utilidad y que lo implementen ustedes en sus hogares ok recuerden que ustedes van a tener acceso al curso completo para los que me están preguntando hace un momento estaba contestando justamente unos mensajes a claudia a camila a juan carlos que están interesados en el curso completo gracias ahí les envía la información igual por los grupos de whatsapp les voy a enviar la información para que ustedes puedan inscribirse en el curso completo y ser partícipes de esta experiencia de producción de hortalizas limpias y bueno empecemos a generar conciencia sobre el consumo de hortalizas de calidad y lo más importante empezar nosotros por el tema del autocultivo para nosotros garantizar la seguridad alimentaria propia de la familia y por qué no de algunos vecinos contribuyendo ya sea con intercambio o con la venta de los productos porque hay muchas formas no desde esta forma podemos nosotros tener una autosuficiencia alimentaria o por lo menos en el caso de las hortalizas sí entonces pueden ustedes cultivar apio perejil tomate lechuga cebolla cebolla cabezona rábanos zanahorias si todo lo que ustedes quieran cultivar lo pueden hacer ya vieron las diferentes clases sobre las técnicas de cultivo nft está de raíz flotante entonces si les queda alguna duda la pueden dejar en los comentarios con gusto les voy a responder y espero que nos podamos ver en una siguiente ocasión un fuerte abrazo y muchísimas gracias a todos los que están interesados en tomar la asesoría conmigo para mí es un gran honor poderles compartir información conocimiento y asesorarles en su proyecto hidropónico listo entonces bendiciones para todos que estén muy bien chao chao